Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, en este día tenemos una entrevista muy especial que queremos compartir con usted y es que próximamente este 28 de diciembre se va a estrenar en nuestro municipio un cortometraje, se llama Punto Ciego y para hablarnos acerca de todo lo que conllevó esta producción que hay que señalarlo, es netamente cajemense, está con nosotros Sergio Insunza, director de Cultura Municipal, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge Carvajal, director de este cortometraje, Ricardo Salcido, co-director también de este cortometraje, también se encuentran, pues ahora sí que los protagonistas de este producto, Itzel Olivas, Hugo Ceja y Ricardo Carvajal, a quien le estamos dando la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y bueno, para que nos comenten con el auditorio, Punto Ciego, ¿qué es? A ver. Punto Ciego es un corto, una película de drama y de suspenso. Cuenta la historia de Valeria. Ella es una niña de 17 años que sufre de una realidad que no quiere ver. Cuando su novio la agrede, tanto su hermano como su mejor amigo reaccionan de una manera que hace que las cosas se salgan de control y da paso a una serie de consecuencias desgarradoras y muy destructivas. Entonces, es un corto muy oscuro que explora lados ocultos de la sociedad y nos recuerda que rencor y la venganza simplemente llevan a una tragedia. Claro. Este cortometraje es ganador, ¿no?, de un premio estatal, tengo entendido. Sí, tuvimos la fortuna de ser ganadores del premio Talento Sonorense este mismo mes en el Festival Internacional de Cine de Hermosillo. ¿Y se estrena el próximo 20? Se estrena este próximo 28 de diciembre. Sergio, ¿esto qué representa para el municipio de Cajébe, para la ciudadanía y sobre todo un tema que está sobre la mesa, la violencia de género y la violencia en todas sus formas, no? Sí, claro que sí. Representa para la Dirección de Cultura Municipal pues la oportunidad que tenemos de respaldar este tipo de proyectos. La nueva generación de cámaras digitales hace un poquito más accesible o es un poco más fácil la realización de productos, pero sin embargo, creo que hay mucho más competencia y cuando vimos el producto, cuando vimos la fotografía, cuando vimos sobre todo el tema nos dimos a la tarea de apoyar lo más posible en la Dirección de Cultura porque sabemos que es un esfuerzo no solamente de talento, sino también de mucha creatividad porque esto es un cine independiente, es algo que ellos mismos lo han logrado con sus propios recursos y ahora sí que el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Cultura tiene un compromiso en este tipo de productos, no? Y bueno, qué mejor hacerlo también de, pues ahora sí con el séptimo arte, no? Exactamente. Sí, Ricardo Salcido, ¿qué implicó también para ti como codirector hacer este tipo de, participar en este proyecto? Pues fue una experiencia obviamente muy difícil, muy larga, pero que me dio mucha oportunidad para aprender lo que en realidad es ser un cineasta independiente. Todo lo hicimos con nuestros propios recursos y la gente que participó lo hizo sin ningún fin lucrativo, todo lo que recibimos fue apoyo de la comunidad, de nuestros amigos y más que nada fue el hecho que entre todos sacamos un producto pedazo por pedazo, cada quien poniendo o creatividad o recursos formando algo así ya más concreto, fue una experiencia muy bonita. Y es que bueno, para quienes no lo saben, Punto Ciego duró dos años en hacerse, dos años, o sea, es muchísimo tiempo, no? O sea, qué tuvo que pasar en esos dos años, es conciliar agenda, es conseguir recursos, es locaciones, es... Fue, pues fue una combinación de muchas cosas, principalmente el hecho de que varios de nosotros ya no vivimos aquí, estudiamos en otros lugares y era algo difícil encontrar tiempo para poder juntarnos todos y grabar, pero también fue el hecho de que fue una producción muy ambiciosa, entonces toma mucho tiempo en refinar, en cuidar los detalles y que todo salga lo mejor posible. Así es, y lo quieren estrenar este próximo 28 de diciembre. Este 28 de diciembre a las 7.30 en Cinépolis de Ovista, aquí en Ciudad de Obregón, los esperamos a todos. Esperemos que vayan muchas personas, verdad, porque son días cómodos, son días que se antoja realmente ir al cine. Y bueno, también para comentar también acerca de lo que implicó a ustedes como actores, y actores muy jóvenes. Itzel, el poder participar, en tu caso, pues como estelar de esta película, de este cortometraje. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué implicó para ti meterte en el papel ahora sí, no? Pues fue la verdad un personaje muy enriquecedor, porque tuve la oportunidad de tomarla y hacer mío este personaje, de llevarlo a un punto donde pueda yo demostrar verdaderamente qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que callamos, pues ahora sí que muchas personas, ¿no? Y pues más que todo fue el aprendizaje también, pues mis compañeros son muy buenas personas, me cuidaron mucho, siendo yo la única mujer. Y sí, entonces no, el trabajo, pues un trabajo muy bien hecho, la verdad, yo estoy muy orgullosa de participar en este tipo de proyectos, y más con amigos ahora. Sí, claro, qué bueno. Hugo, pues ya te conocemos a ti, Hugo, también, ya te hemos visto en varios cortometrajes, y bueno, ahora en este nuevo, porque estaba pues ahora sí que calientito, a punto de ser estrenado, ¿qué representó para ti? Pues, como ya mencionaron antes, Punto Ciego duró dos años en hacerse, y de hecho fue mi debut como actor, fue cuando descubrí que esto es algo que me gusta hacer y esto es algo que realmente disfruto. Ricardo, también para que nos comentes, bueno, tú eres el estelar, ¿no?, de Punto Ciego junto con Itzel. Pues la verdad es que estoy muy feliz de poder participar en una producción de esta magnitud que Punto Ciego espera alcanzar, Punto Ciego se me hace que maneje una temática buenísima que está a la orden del día, como tú dices, y poder representar a un grupo de personajes, nosotros, yo creo que hablo por todos, y poder transmitir este mensaje en contra de la violencia, en serio, nos queda mucho a nosotros y nos da mucho gusto poder hacerlo con esta producción. La invitación es el próximo, para que lo puedan hacer, es el próximo 28 de diciembre. Sí, 28 de diciembre a las 7.30 en la Sala 3 de Cinépolis, Vía Vista. Es entrada libre, ¿no? Entrada libre. Pero obviamente que por la temática, las edades para quienes se recomienda acudir. Recomendamos para mayores de 13 años, ya que pues hay escenas fuertes, entonces cada quien a su discreción, no vamos a cerrar la puerta, pero pues deberían de saber que sí hay escenas, hay imágenes muy... Y otro dato interesante es que no va a ser el único cortometraje que se va a exhibir, son varios, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuáles son? Nada más para que la gente sepa. Hay otros tres que van a ser antes de Punto Ciego, primero va a ser The Box, de aquí, de mi compañero Jorge Carvajal, el segundo va a ser Gone Cross Lovers Carnicería, que es mío, otro de mi compañero Carvajal, Beautiful, y luego finalmente el estreno de Punto Ciego. Pues la verdad, una felicitación de antemano, ahí vamos a estar puntuales a la cita, el próximo 28 de diciembre. Sí, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. A todos seis. Así es, y la invitación para que también usted pueda acudir el próximo 28 de diciembre a las... 7.30. 30 de la tarde, entrada libre, sala 3, preferentemente mayores de 13 años. Muchísimas gracias.